¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo Inspiración para la Acción que cada semana lo realizamos Vianes Monsalve y Juan Carlos Yepes En este programa hablaremos con el consultor empresarial Luis Fernando Parra Él nos dirá si son muchos los errores que están cometiendo los empresarios ¿Y qué es lo que debe hacer un verdadero líder en un momento como el actual? Esa pregunta se la formulamos al consultor Raúl López Y al final del programa tendremos todas las acciones que están teniendo empresarios y emprendedores para sortear la crisis Algunos empresarios han tomado esta cuarentena como unas verdaderas vacaciones mucho Netflix, mucha lectura pero poco productiva y seguramente muchas películas Le dijimos a Luis Fernando Parra que nos contara cuáles son los principales errores que pueden estar cometiendo los empresarios y que les pueden salir muy caros Y la primera pregunta para Luis Fernando es ¿Qué es lo que muchos empresarios en esta crisis no quieren aceptar? Juan Carlos, muchos empresarios no quieren aceptar que el mercado cambió, que el mundo cambió que el mundo empresarial cambió que la competencia cambió las condiciones cambiaron los clientes cambiaron muchos empresarios no quieren aceptar eso y cuando mantengo esa vieja mentalidad mi empresa va a seguir atrás eso genera retraso, obsolescencia que mi empresa esté atrás ¿Ok? Hoy necesitamos una nueva mentalidad aceptar un nuevo mundo unas nuevas condiciones un nuevo mercado una nueva competencia unas nuevas realidades para construir una nueva empresa Claro Fernando es que definitivamente hay que repensarse hay que cambiar hay que estar con esta vanguardia Fernando, entonces ¿Qué es lo que muchos empresarios no quieren hacer durante esta crisis? Muchos empresarios no quieren entrenarse para el éxito no quieren entrenarse para estas nuevas realidades los profesionales de la salud los profesionales contables los profesionales odontológicos los mecánicos todos tienen que actualizarse continuamente los profesionales del derecho tienen que estar en actualización continua el mundo está cambiando las profesiones están cambiando las empresas están cambiando las personas estamos cambiando tenemos que cambiar tenemos que estar actualizados continuamente y muchos empresarios no quieren actualizarse no quieren entrenarse continuamente para estar afinados en su gestión gerencial empresarial estratégica Fernando, ¿Qué es lo que muchos empresarios en la crisis no quieren dejar de ser? No quieren dejar de ser jefes en vez de ser líderes ellos quieren continuar con un modelo que se utilizó en los años 70, 80 en mi recorrido como consultor empresarial he tenido la oportunidad de interactuar con muchísimas empresas muchísimos empresarios y todavía muchos manejan modelos de los 70, de los 80 ¿Ok? debemos soltar ese jefe hoy más que empleados tenemos que tener socios tenemos que tener aliados que nos ayuden a sacar nuestra empresa adelante que se comprometan que entreguen lo mejor de sí sus dones, sus talentos sus capacidades, sus habilidades y que la empresa para ellos sea parte de su proceso de vida de su propósito de vida que la empresa sea una ayuda un oxígeno en su proceso y algunos tomarán otros rumbos eso es válido vendrán otros que van a crecer igualmente con la empresa y van a hacer que la empresa crezca hoy necesitamos líderes no jefes necesitamos líderes en todos los niveles de la organización Les invitamos a conocer más sobre la contratación con el gobierno de la mano de Gonzalo López Gaviria él es profesor en licitaciones y en proyectos públicos inicialmente Gonzalo nos contará cuáles son las ventajas de la modalidad de contratación directa para enfrentar el COVID-19 resolver con prontitud y eficacia los problemas derivados de la pandemia agilizar los tiempos de contratación buscar proveedores idóneos y con las capacidades necesarias para aportar soluciones al cúmulo de problemas que se nos vino encima conocer por parte de las alcaldías gobernaciones y demás entidades públicas a las micro pequeñas y medianas empresas con productos innovadores para la solución de problemas las entidades públicas necesitan soluciones que les proporciona el sector privado hoy más que nunca el estado y el sector privado deben unir esfuerzos para resolver este momento tan crítico sabemos que la contratación directa da mucha celeridad a lo cual es una gran ventaja pero Gonzalo entonces cuáles serían esas desventajas que tiene este modelo la cultura de la corrupción infortunadamente pero entendamos una cosa estas malas prácticas se tienen que vencer tenemos que unir esfuerzos y entender que el estado somos todos que esas inversiones públicas provienen de nuestros impuestos y que deben ser utilizados adecuadamente para reactivar la economía del país del sector privado irrigando y redistribuyendo estos recursos en muchas empresas y empresarios de todos los tamaños todos necesitamos trabajar es claro Gonzalo que hoy más que nunca el sector privado y el sector público deben estar unidos ¿qué ventajas tiene la contratación directa para el sector privado? Innovar dar a conocer mi empresa mis soluciones mi resiliencia y aportar capital intelectual estos municipios y entidades requieren de soluciones para muchos sectores de la sociedad y eso es lo que vamos a ver en el webinar de contratación pública durante el COVID-19 y después de la siguiente pausa hablaremos sobre las buenas prácticas en el teletrabajo y la educación a distancia la situación actual nos exige nuevas formas de pensar y nuevas formas de actuar de eso vamos a hablar con el consultor empresarial Raúl López inicialmente nos va a contar cómo deben los verdaderos líderes afrontar una crisis como la que estamos viviendo una crisis se afronta con los pies en la tierra con concentración en el peligro que significa ante el cual se puede escumbir es necesario aceptarlo conocerlo identificarlo para poderlo en serio superar pero esta es sólo la primera parte de la ecuación ya que la definitiva es la segunda es necesario afrontar la crisis con los ojos en las estrellas este es el sello de los misionarios de los triunfadores cuando se profundiza en estos dos elementos es cuando aparece un horizonte amplio y de oportunidad los saltos grandes en el desarrollo de la humanidad siempre se dieron después de una crisis y sus protagonistas fueron aquellos que se supieron reinventar en el momento de la adversidad Raúl entonces cómo debe orar el líder para comprender su mente y evitar y dominar esos miedos que pueden erradicar sus pensamientos de desesperanza en lo que he denominado el diamante de la fortaleza interior cuyas cuatro aristas son primero la razón de vivir es la pasión por una causa para luchar que nos entusiasma cada día al despertar segundo la fuerza insuperable del amor es tener en la vida un ser a quien se ama con entrega tercera el valor de la experiencia dolorosa es el más efectivo estimulante para construir un ideal para conseguir un deseo para buscarse una meta para valorar lo que se tiene para amar el trabajo para decidir para emprender bajo riesgo para saber lo que es la resiliencia para convertir la angustia del peligro en acciones para identificar oportunidades para saber que en la vida todos dependemos de todo cuatro la presencia del absoluto es lo supremo lo independiente y limitado para muchos dios para otros lo superior de su espíritu Raúl y basados en ese diamante de la fortaleza interior podrías decirnos si existe alguna ruta de búsqueda para enfrentar una crisis y salir adelante de ella sí se compone de 10 partes primero autonomía de pensamiento de acción es la libertad para resistir segundo decidirse entre ser víctima o responsable tercero las oportunidades están afuera siempre son externas cuarto servir a los demás es la clave de la realización personal la concentración en el ser humano es la consigna de los líderes de nuestro tiempo abrazar una causa es el quinto es la entrega compasión a lo que se hace sexto vivir a diario estas dos experiencias la primera vivir cada día como si fuera el último de nuestra vida no perderíamos ni un segundo expresaríamos el amor sonreiríamos a todos la segunda vivir como si estuviera viviendo por una segunda vez enmendaríamos los errores séptimo practicar el ejercicio físico octavo el buen humor noveno el maravilloso poder de la planeación un plan es un documento que implica compromiso décimo vivir en equilibrio recibimos una muy buena noticia de parte de la fundación universitaria católica del norte y es el lanzamiento de la especialización universitaria en gestión para el teletrabajo y para hablar de esto tenemos a Teresa Luna ella es la decana de esta facultad inicialmente ella nos contará cómo la educación necesita transformaciones para enfrentar y adaptarse a la virtualidad en la medida en que la enseñanza y el aprendizaje surja de las necesidades de la sociedad se avanzará en una educación innovadora y transformadora para el paso de la presencialidad a la virtualidad es necesario ser nuestras formaciones al interior de la institución que tiene que ver primero que todo con modelos pedagógicos que sean contemporáneos que sean actuales y que permitan que el estudiante aprenda a lo largo de la vida el rol del docente ya no será el mismo ya será un facilitador del aprendizaje el estudiante por su parte será una persona autocrítica autorregulada con unas competencias para aprender a aprender y unas competencias que le permitan acercarse a los medios digitales de una manera más natural y más comprometida con su conocimiento ahora que las empresas han vivido muy de cerca el tema del teletrabajo ¿cómo deben prepararse para continuar con esa práctica? las empresas deben formar a su personal para que esos procesos de trabajo en casa y teletrabajo que hoy inician bajo la presión de la coyuntura sean sostenidos a lo largo del tiempo es por ello muy importante tener en cuenta aspectos como la normatividad que apica el teletrabajo las normas de seguridad normas de seguridad informática porque la información que ya va a estar diseminada en los equipos de los colaboradores debe estar salvaguardada es importante también mientras estamos en la coyuntura estar pensando en cuáles cargos serían los que se van para teletrabajo cuáles serían las funciones si se va a trabajar por metas o por objetivos y todo aquello que nos lleve a que el teletrabajo se haga de manera gradual y lo menos conflictiva y complicada para las empresas teresa entonces qué ventajas ofrece para los profesionales hacer esta especialización el especialista en gestión para el teletrabajo tiene un campo de acción muy amplio porque estamos convencidos que esta modalidad laboral vino para quedarse es decir que perdurará a lo largo del tiempo la cantidad de empresas que en ese momento se están pasando y están migrando al teletrabajo y en consecuencia del gran número de teletrabajadores hace necesario que se cuente con personal formado para que realice de manera adecuada procesos que tienen que ver con vinculación capacitación seguimiento y en general que elabore políticas laborales para que esta modalidad esté de manera adecuada también este profesional promueve dentro de sus funciones la inclusión social y está capacitada para generar impactos ambientales y sociales positivos es muy necesario y es indispensable que estas personas no importa no es interesante la formación de pregrado que tengan si es ser muy interesadas en apoyar a las empresas para que puedan ser muchísimo más productivas a través de esta modalidad y después de la siguiente pausa conoceremos que están haciendo los empresarios y emprendedores para sortear esta crisis en nuestro programa de televisión negocios en tu mundo queremos apoyar a los empresarios y emprendedores en esta coyuntura y por eso hemos creado en cada emisión una sección denominada inspiración en acción y lo que busca es visibilizar qué es lo que están haciendo cómo se están reinventando y sobre todo qué productos están saliendo de ahí veamos lo que nos cuentan esta época del COVID-19 generó un cambio significativo en nuestras actividades visitamos cafés tiendas y compartíamos como esa experiencia generó la necesidad de ayudar nosotros a las diferentes marcas de café y por eso impulsamos un directorio de café a domicilio la acogida fue tanta que hoy en día son más de 120 marcas de 17 ciudades de Colombia el proyecto se llama www.cafeencasa.co los usuarios o clientes o las personas que hacen café ingresan a la página buscan la marca y se contactan directamente con ella entonces creo que el sector del café está mostrando como esa cualidad que siempre ha tenido que es la unión el compromiso el querer colaborar y en este momento entre todos estamos ayudándonos para que esas marcas logren llegar a las casas de las personas que desean una experiencia de café de especialidad nos hemos reinventado y hemos asumido esta situación de diferentes formas una de ellas es generando contenidos en nuestras redes sociales para interactuar con las personas también creamos una licencia especial para las personas que siguen generando contenido pero que no tienen los recursos ahora para comprar una licencia completa es decir para las personas que siguen haciendo comerciales publicidad informando de la situación ¿cierto? videos en general bueno también hemos hecho diferentes entrevistas a varios compositores de la ciudad de Medellín interactuando con ellos para que las personas conozcan sus estilos para que sepan lo que están haciendo y conozcan su música por último hemos hecho también varios concursos en los que hemos regalado audios de nuestra plataforma hemos regalado música para que las personas la conozcan y la puedan usar en sus videos y en sus contenidos nosotros generamos experiencias en torno a la cultura y tenemos estos deliciosos productos que procesamos aquí son cafés de origen de la región de Antioquia y también nuestros productos 100% artesanales naturales fuera de conservantes como nuestra panadería y repostería este proceso nos ha enseñado a todos a reinventarnos por eso en versos de café con todos los elementos de seguridad y con mucho amor estamos produciendo productos muy ricos para llevarlos a sus casas por medio de nuestros propios domicilios nos pueden visitar en nuestras redes sociales visitarnos en nuestra página web www.versosdecafé.com y en Instagram y en Facebook como Versos de Café apoya nuestro emprendimiento y compra Versos de Café compra lo cual esperamos que esta emisión de negocios en tu mundo haya sido muy útil para todos ustedes y recuerden adquirir los libros de la colección historias de negocios altamente inspiradoras además los invitamos para que nos sigan en todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn Instagram y Youtube y nos encuentran como Negocios en TM recuerden que este es nuestro programa de televisión Negocios en tu Mundo inspiración para la acción y lo vamos a dejar con otros emprendedores que nos cuentan cómo se están reinventando la noche no es eterna y el sol sale todos los días y sale todos los días para todas las personas hemos repensado en el negocio del canal Vending los equipos dispensadores te pondremos los equipos en tu clínica hospital o centros de salud totalmente gratis no tiene ningún costo para tu institución con elementos de bioseguridad esta magnífica idea nos la hemos creado en este tiempo donde algunos llaman crisis nosotros llamamos las nuevas oportunidades que esperas para llamarnos y contactarnos si todos nos unimos sacaremos este país adelante y todos saldremos adelante soy Ana María Puerta gerente comercial de Asacrán Paellas y Eventos una empresa que desde el 2018 está llevando experiencias gastronómicas y culturales a través de la paella y la cocina española durante el COVID nos hemos reinventado completamente llevando a sus casas domicilios de paellas por porciones algo que no hacíamos antes y nos reinventamos donde el empaque la preparación la presentación todo fuera especial al momento de entregar una comida porque no se trata solo de la comida sino del momento especial por eso también para Día de Madres pues aprovechamos todo esto para seguir llevándole momentos especiales a las mamás creamos unos combos súper bonitos súper especiales para la gente donde puedan sentirse en casa con algo muy bonito que tenga no solo una paella sino que tenga también un arreglo floral unas sangrías y más digamos detallitos que son importantes al momento de celebrar lo pueden encontrar en Instagram en asafrán.paellas o al 350-873-7856 varios emprendedores nos juntamos para crear una nueva empresa en tiempo récord y esto hay que hacerlo en este momento de la humanidad porque estamos en un mundo volátil con muchas incertidumbres en el cual el emprendimiento toma mucha relevancia mucha importancia y para hacerlo sí o sí es necesario hacer alianzas fue así como nos unimos varias compañías unas expertas en logística otras expertas en mercados y en anchetas otras expertas en comunicaciones y nosotros expertos en marketing digital para lanzar anchetas para mamá.com es un emprendimiento para que tú puedas llevarle a tu mamá este día de la madre una ancheta puedas demostrar todo su amor puedas decirle a ella te quiero con toda la seguridad que necesitamos hoy para no tener problemas de contaminación con el coronavirus el emprendimiento es así hoy ágil y rápido y en cooperación con otros hola nosotros somos Fantastic un emprendimiento que crea alimentos saludables y deliciosos nuestro primer producto son los topping es una mezcla de frutas biofilizadas con hierbas aromáticas en cristales les vamos a mostrar esta por ejemplo es de fresa mora y tiene cristales de azaí lo puedes consumir directamente como snack es práctico porque lo puedes llevar en el empaque donde tú quieras lo puedes consumir agregándole cumis agregándole helado o también como una aromática cucharada esta es de piña manzana verde y limoncillo nuestro segundo producto son los esparcibles tenemos de mora azaí copoazú y maracuyá la textura es esta sabe delicioso con panes con galletas con nachos con platanitos disfrútalos como más te guste nuestro tercer producto está en producción son unas premezclas para hacer panes pizzas galletas cupcakes o tortas todos nuestros productos son sin azúcar añadida libres de gluten sin conservantes y sin colorantes esperamos que los pidas a domicilio y que los disfrutes con tus amigos y con tus familiares suscríbete suscríbete ¡Suscríbete!